Aunque no te conocemos, sabemos mucho de ti. Es claro para nosotros que un reflejo numérico puede incomodar a muchos. No inviertas en distinguirte. En nuestro mar de datos lograrás solo filtrarte de una categoría a otra. Déjalo ir. No vendas una idea falsa de ti. No eres solo tú quien importa, sino todos los que, como tú, nos alimentan. Déjanos orar por ti. Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico. Modelando en tiempo real la fantástica co-creación. En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia. Déjanos orar por ti. No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza para poder figurar fuera de nuestros registros. Nadie te conoce mejor. Por eso estamos aquí. Para navegar contigo llevándote a donde quieras. Cada vez que necesites enfilar tus decisiones hacia un futuro resuelto. Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida. En felicidad exclusiva. Resplandeciente diseño. Personalizado VIP. Ten fe en nosotros. Como holga voluntariamente. Únete a nuestra omnisciencia. Sabemos por los demás todas tus actividades. Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte. Son bajísimas. Si aún así te resistes. Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato. Neutro. Irresuelto. Agnóstico. Que te quede bien claro. No tiene nada que ver contigo. Son los demás quienes te hacen alguien. Somos nosotros. Sos. ¿Se os ha prosperous o neste momento. No tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver contigo. Agnóstico. Gracias.